Hombre alto, tenía bigotes güeros, hablaba muy fuerte. Había entrado con diez hombres en la casa, insultaba a mamá y le decía, diga que no es de la confianza de Villa, diga que no, aquí hay armas, si no nos las da junto con el dinero y el parque, le quemó la casa. Hablaba paseándose enfrente de ella. Laura Ruiz es el nombre de otro que lo acompañaba, este hombre era del pueblo de Vallesa. Todos nos daban empujones, nos pisaban, el hombre de los bigotes güeros quería pegarle a mamá, entonces dijo, destripen todo, busquen donde sea. Picaban todo con las bayonetas, echaron a mis hermanitos hasta donde estaba mamá, pero él no nos dejó acercar a mamá. Me rebelé y me puse junto a ella, pero él me dio un empellón y me caí. Mamá no lloraba, dijo que no le tocaran a sus hijos, que hicieran lo que quisieran. Ella ni con una ametralladora hubiera podido pelear contra ellos. Los soldados pisaban a mis hermanitos, nos quebraron todo. Como no encontraron armas, se llevaron lo que quisieron. El hombre güero dijo, si se queja, vengo y le quemo la casa. Los ojos de mamá, hechos grandes de revolución, no lloraban. Se habían endurecido recargados en el cañón de un rifle de su recuerdo. Nunca se me ha borrado mi madre, pegada en la pared hecha un cuadro, con los ojos puestos en la mesa negra, oyendo los insultos. El hombre aquel, güero, se me quedó grabado para toda la vida. Dos años más tarde nos fuimos a vivir a Chihuahua. Lo vi subiendo los escalones del Palacio Federal. Ya tenía el bigote más chico. Ese día todo me salió mal. No pude estudiar. Me pasé pensando en ser hombre, tener mi pistola y pegarle cien tiros. Otra vez, estaba con otros en una de las ventanas del palacio. Se reía abriendo la boca y le temblaban los bigotes. No quiero decir lo que le voy a hacer ni lo que decía, porque parecerá exagerado. Volví a soñar con una pistola. Un día, aquí en México, vi una fotografía en un periódico. Tenía este pie. El general Alfredo Rueda Quijano, en Consejo de Guerra Sumarísimo. Tenía el bigote más chiquito y... venía a ser el mismo hombre güero de los bigotes. Mamá ya no estaba con nosotros. Sin estar enferma, cerró los ojos y se quedó dormida allá, en Chihuahua. Yo sé que mamá estaba cansada de oír los 30-30. Hoy lo fusilaban aquí. La gente le compadecía. Lo admiraba. Le habían hecho un gran escenario para que muriera. Para que gritara alto. Así como le gritó a mamá la noche del asalto. Los soldados que dispararon sobre él aprisionaban mi pistola de cien tiros. Toda la noche me estuve diciendo... Lo mataron porque ultrajo a mamá. Porque fue malo con ella. Los ojos endurecidos de mamá los tenía yo. Y le repetía a la noche. Él fue malo con mamá. Él fue malo con mamá. Por eso lo fusilaron. Cuando vi sus retratos en la primera plana de los periódicos capitalinos, yo les mandé una sonrisa de niña a los soldados que tuvieron en sus manos mi pistola de cien tiros, hecha carabina sobre sus hombros. Música 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 Gracias por ver el video